Le voy a decir algo. ¿Ustedes vieron a Pedro Pascal borracho? No. Ah, el día de... Ahí lo tengo en mi cuenta. Arroba Víctor que originales también. Pero no estaba tan borracho. Él decía, estoy borracho. Yo no lo vi tan borracho. No, estaba totalmente Zarataco. Lo que pasa es que mira tú, fíjate tú, lo que le pasó a Karina. Lo que me pasaría a mí sería mucho peor que lo que le pasó a Karina o a Pedro. Pero yo lo que... El comentario viene porque Pedro Pascal hace un discurso perfecto pensando que estaba borracho. ¿Por qué estaba borracho? Porque él nunca pensó que sus colegas del sindicato de actores le iban a dar el premio al mejor actor. Oye, un aplauso para ese chileno, vale. Nacido en Chile, criado en Estados Unidos. Sí. Oye, pero insisto. Insista. Cuando recibió el premio, no se le dio nada borracho. Yo no le sentí nada borracho. Porque será que no lo he visto tanto. Lo vi, pero le dije, bueno, ¿qué? Es que estoy borracho, decía, pero... No, 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 está borracho. Fue coherente, fue coherente su discurso. Coherente, es lo que estoy aplaudiendo. Yo no sé qué hacer. Sé qué diría si me hubiera tomado la mitad de los tragos que se tomó Pedro Pascal. No lo sé, señor. Como dices tú, el pana no sabía que se iba, no se esperaba el premio. No, para nada. Tenía ahí a Brian Cox, tenía a... A Culkin. A... ¿Cómo se llama? Se me olvida. A Culkin. ¿Quién a Culkin, no es? Kieran, Kieran. Este, que tienen ahí una competencia, es el quien gana. Y gana uno y gana el otro. Pero esa noche, Saga Wars, Brian Cox, tenía que llevarse otro. Pero mire, Pedro Pascal, ahí lo tiene, pues. El papá de muchos. El tío Pedro, le dicen por ahí. Pero... Bueno... Pero no es papá, y no creo que vaya a ser papá tampoco. Dígame. Me dijiste que estabas anoche allí en Hollywood, ¿no? Dos cosas. Antes de entrar con Hollywood. Ajá. Ayer, un aterrizaje de emergencia del avión privado, el jet privado de Canon G, o que llevaba a Canon G, aquí en Los Ángeles, en Bad Nights, que es un aeropuerto que está en San Fernando Valley, a 15 minutos, 20 minutos, todo quita 20 o más, este, 20 minutos de Hollywood, o del centro de Los Ángeles. San Fernando Valley tiene ese aeropuerto llamado Bad Nights, y ahí aterrizaje de emergencia. Canon G, cerca de la hora... Fue como a las... Sí, como a las 10, 9 y algo, 10. Bastante asustada, porque iban, en el jet y comenzó a aparecer humo en la cabina, incontrolable el humo en la cabina. El piloto pidió permiso para aterrizar de emergencia, se lo concedieron, y Canon G fue la primera en bajada del avión, pero corriendo asustadísimo. Por eso. Bueno, gracias, no pasó nada, pero puedo... Bueno, gracias a Dios, sí, miren. Estaba en México porque hizo conciertos esta semana en Guadalajara, súper full, un estadio, no sé cuánta gente tenía ahí, impresionante. Mira, pero Karol G está pegadísima, ¿vale? Súper pegada, súper, 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 súper pegada. Cosa que me llena de satisfacción, porque, bueno, hemos visto a Karol G en diferentes etapas de su carrera, desde que era una muchachita desconocida, hasta, y lo hemos comentado varias veces, hasta este momento de súper éxito. Así que, bueno, le deseamos que siga así, y a todas las personas que estén luchando por sus sueños, pues que le pase lo mismo que a Karol G, con excepción de que la cabina del avión se comience a llenar de humo, que eso es eso. Hasta aquí lleno. Bueno, Víctor, ajá, me decías que anoche, cuando fuiste a Hollywood, comienzan los preparados. Pero, a ver, el Oscar se entrega el 10 de marzo, ¿no? Sí, hay dos cosas, ¿no? Hay dos cosas. Siempre lo hacen con bastante antelación, con una semana de antelación, pero creo que están aprovechando el estreno de Dune, que va a ser el mañana, o sea, hoy, mejor dicho. Va a ser hoy, esta noche. Van a estar ahí Zendaya, Timothy Chalamet, todo el mundo en el teatro chino, que está en la misma cuadra del Dolby Theater. Esta noche va a ser el estreno y muchas veces colocan un tordo y hacen el estreno ahí dentro. Quizá están aprovechando para hacer el estreno en el día de hoy y siguen los preparativos para el Oscar, es decir, sigue el montaje. No pude determinar si exactamente es solamente el del Oscar, porque como el estreno de Dune esta noche quizás hagan las dos cosas, pero anoche estaban colocando la valla del Oscar con una grúa gigante, pusieron una tela metálica gigantesca que hacen como una jaula para que les permitan producir sin que se metan tantos curiosos, tomas en fotografía, etcétera. Toda esa jaula está colocada ya. O sea, esa jaula la colocan solamente cuando, bueno, cuando están preparando el Oscar y cuando colocan ese tordo que desde hace unos dos años, en medio de la pandemia, comenzaron a hacer los estrenos ahí en medio de Hollywood Boulevard entre Orange y Highland. O sea, entre las calles allí donde está el Teatro del Capitán, el Dolby Theater, el Centro Comercial Hollywood y Highland. Y bueno, ahí están. Ya lo que falta es que coloquen estatuas de, bueno, el tordo ese gigante y comiencen a llegar las estatuas del Oscar que se las mostraremos. Y si quieren más información, con mis historias, historias destacadas, arroba victorio hoy. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Vas a ir a los premios? ¿A los premios? No, no. No, tuve que decir que no. ¿En qué año no tengo lo que sí tengo? Estoy ocupado. Tengo un evento. Ah, tienes un evento, por lo tanto. Tengo otro evento, un evento familiar. Ah, ok, claro. Esa fue la excusa. Vale más, por supuesto, estar con la familia. Por supuesto. ¿Qué es el premio Oscar? Pero, ¿hay alguna actividad especial para esta entrega? ¿Sabes de algo que se esté cocinando para la entrega? Yo creo que este año, y disculpas, Vito, pero creo que este año no hay mucho atractivo con los premios. Siento que ya está, no, ya está todo dicho. Ya sabemos quién va a ganar todo. ¿No? ¿Sabes quién va a ganar todo? ¿Quién va a ganar todo? Mi querido Adivino. Mira, ¿mejor película o pez año? Ah, bueno, eso lo dije yo hace 50 años. Ajá, ¿qué más? Ajá, mejor actor, Kylian Murphy por Oppenheimer. Mejor actor de reparto, Downey Jr. por Oppenheimer. Ah, la mejor actriz secundaria. Todas las premiaciones se han llevado a todos los premios, incluyendo los Saga Awards. Esos dos. Ok. Bueno, como una excepción. Pero déjame seguir, pues. Adelante, adelante. Se observa. La mejor actriz secundaria, la, 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 la actriz de, de Hold Overs. No me acuerdo ahorita el nombre. David, whatever. La mejor actriz secundaria es. Ajá, David. Se ganó el Saga Award. Se ganó el Saga Award. Ajá. Y mejor actor secundaria, mejor actriz, mejor actriz principal, yo creo que se lo van a dar a Emma Stone. Es el único que yo veo que hay como que más, más competencia. Podría ganarlo Emma Stone. Emma Stone. Ya está todo listo. Ya le dijeron todo. Ya se sabe quién gana, quién gana y quién no gana. No digas eso, que tú eres un periodista. No digas eso. La gente se confunde. Pero ¿cómo es? Tú eres un periodista y el mejor. No hay otro mejor. No, no, no. Pero ¿por qué tú dices que no? Mira, la gente se confunde por lo siguiente. Siempre me toca aclarar esto, que es lo siguiente. Queridos amigos, esos que andan siempre creyendo en las redes, todo está listo, todo está hecho. Claro, si haces una película como Oppenheimer, si haces una actuación como la de Robert Downey Jr., si haces una actuación como la de Emma Stone, las redes que decían, no, tiene que estar Barbie, se me olvidó, ¿cómo se llama mi australiano favorita? ¿Cómo se llama? Mi australiano favorita, la de Barbie. Margot Robbie. Tiene que estar Margot Robbie, no está Margot Robbie, no está Margot Robbie. Margot Robbie se presenta en esa entrega y se queda esperando el Oscar y nunca se lo van a entregar, se lo van a dar a Emma Stone. Si haces el papel de Emma Stone, que es una tipa que regresa del más allá, tiene que empezar a aprender a moverse entre los vivos, etcétera, etcétera. Tiene que ver la película Poor Things, para que sepan de lo que estoy hablando, de los que no lo han visto, pero si haces ese trabajo que hizo Emma Stone, evidentemente te van a dar el Oscar a ti. Entonces, no es cierto que todo está preparado y lo que diga un pequeño grupo, recuerden que votan, ya son como 9 mil, me tengo que poner al día, hoy mismo, para saber exactamente por cuántos van las personas que votan para el Oscar de la Caima, cuántos miembros. Comenzaron siendo 5 mil, todos blancos, todos americanos, la mayoría, que escogían a puro blanco hace muchos años. Y en estos últimos 90 y algo años, todo eso cambió, recuerden la campaña Oscar So White de la esposa de Will Smith, Jada Pinkett, Spike Lee y un grupo afroamericano, que la hicieron tan dura, que a partir de allí, la academia se abrió, permitieron que nominados, ganadores, gente de la industria, las personas que trabajan, qué sé yo, haciendo montajes, la gente de la industria vote por sus favoritos y entonces se abrió y comenzaron a ganar más. Bueno, los coreanos se llevaban a Oscar varias veces y la gente está mejor representada que antes, pero este año están esas películas que se sabía desde el Barbenheimer, que Oppenheimer era la ganadora antes de Barbie, porque Barbie es Barbie, pero Oppenheimer es Oppenheimer, está Oppenheimer. Está un peliculón de un súper cerebro de Hollywood llamado Christopher Nolan. No es que se lo están dando a alguien porque no, bueno, los blancos, americanos, no, se lo están dando a Cristo, se lo van a dar, si se lo van a ojo. Ok, pero vamos a ver, vamos a ver. Cristo Fernández es un súper, súper director, súper creador. Te pregunto. O sea, es un directorcito ahí. Te pregunto. Dígame. ¿no todo está cantado en los Oscars? No, o sea, hay que esperar a ver qué, lo que pasa es que un año como este en el que se ganan todos los premios, Robert Downey Jr., Killian Murphy, o sea, y una película como Ben Hyman, que es una película biográfica hecha por un súper cerebro, evidentemente le van a dar los premios y seguramente se los den a ellos. Si no se los dan a ellos sería una gran sorpresa. Es decir, este año está cantado que es un premio. Pareciera que, como tú lo dijiste muy bien, esos son los ganadores y no hay otros. Pareciera. Pero no todo está manejado como la gente lo dice en las redes. Ya eso está listo. Vienen cinco personas y deciden. No es así. Deciden más de 7.000, 8.000. Claro, al final, bueno, sí, se realiza una selección, pero como ya venimos de una temporada de premios donde la mayoría de los premios han ido para esta película, pues entonces, claro, como que va todo en camino a que Oppenheimer sea la gran ganadora del año 2024. Así mismo es. Así mismo es, mi querido Sergio. Háblame de él. Ustedes sabían que el señor Cérez ha ido saltando del Oscar y allá regresamos a Hollywood. Fue el maestro de ceremonia y lanzamiento de una gran película llamada Relatos del Exilio. Cuéntame tú, ¿cómo estuvo esa noche? ¿Cómo viste las actuaciones de Luis Jerónimo Abreu, la hermosísima Norgia Batista, la hermosísima y súper talentosísima Gabriela Vergara, Ana Karina Casanova. Háblanos de eso, que tú estuviste ahí como maestro de ceremonia. Un aplauso para Sergio. ¡Bravo, bravo! Gracias, pana. Mira, de verdad que sí, me gustó la película. Son cuatro historias distintas. No son las historias típicas que quizás uno ve de los migrantes, historias de migrantes que quizás a uno le toca presentar o comentar. Hay algunas que tienen una carga más dramática que otras, otras un poco más digamos más en broma, pero de alguna manera denunciando un poco lo que ha sido este proceso migratorio o la razón por la cual muchos salieron del país. Pero es una propuesta bien interesante, como decía, cuatro relatos distintos, cuatro historias, cuatro cuentos creados por el director guionista de la película Carlos Fung y bueno, presentados de esta manera. Tuvo una receptividad que yo de verdad me impactó el ver a gran cantidad de personas. Claro, era una presentación privada porque se estrena ahora el 20 y tanto de marzo como tal, pero una presentación privada que bueno, la gente aplaudió muchísimo, incluso en escenas que tú no te esperabas, había la gente aplaudiendo, se reía. De verdad que es, bueno, una propuesta distinta, insisto, a lo que ha sido el proceso migratorio de muchos de nosotros. Por eso se llama historias, perdón, relatos del exilio. Así es, relatos del exilio, no se la pierdan, va a ser estrenada en España, muy pronto, en Argentina, en Chile, en el resto de los Estados Unidos y va a tener otro estreno en Miami. Roberto Marrero hace la producción ejecutiva y bueno, está esa película llena de actores venezolanos y el comediante Nando de la Gente también participó. Y Frank Lofino, primerísimo, primer actor, el hombre de la bota, el hombre de la lóbulo. El para Franklin, oye, de verdad que Franklin, esos personajes que le tocan de esta película están muy, muy bien logrados, muy bien, muy bien, muy bien. De verdad que, bueno, hay que verla, hay que verla, hay que apoyar a nuestro talento, a nuestra gente y hay que verla, cuando tengan la oportunidad véanla. Y hoy se estrena Simón en Netflix. Simón en Netflix, bueno, ahí tienen pues otra de las historias que nos reflejan a Simón. No se la pierdan. Simón se estrena en Netflix hoy que me preguntaban, discúlpame, Victor, me preguntaban que por qué no estaba en Estados Unidos. Bueno, porque creo que la contratación se hizo para Netflix España y Latinoamérica y por eso no se va a ver en Estados Unidos, pero ellos lanzaron su propia, puedes verla si quieres, a través de su propia plataforma, la de Simón. ya les voy a decir porque no me sé la página, pero sé que ellos estaban lanzando, es simonmovie.com y creo que la puedes alquilar por allí, simonmovie.com. Sí, la puedes alquilar por ahí. Adelante, mi pana, Victor. No, para cerrar, para cerrar rápidamente, bueno, ya le hablamos del Pedro Pascal Borracho, con su... Lily Gladstone de Killers of the Flower Moon fue la ganadora del Saga Award esa noche, que podría ser lo que se suponía que no. O sea, esa es la mayor contrincante, más fuerte contrincante que tiene Emma Stone la noche del Oscar. Lily Gladstone se ganó el Saga Award, o sea, sus compañeros actores se la dieron, así que cuidado, porque los compañeros actores que votaron por Lily Gladstone votan en el Oscar la mayoría, así que... O muchos de ellos, así que podría ser la ganadora del Oscar como mejor actriz esa noche. Les decía que, bueno, Pablo Elbrán pasó por Los Ángeles, excelente conciertazo, maravilloso, y hablando de un concierto que se hizo viral, y pueden ver las imágenes de un burro montando a caballo en mi cuenta arroba Víctor en el original. Ay, Víctor. Perdón, mi papá. Bad Donkey estuvo, bueno, montado sobre un caballo en un concierto, recibió muchísimas críticas del señor Bad Bunny por estar involucrando a estos delicados animales en conciertos, no es el primero que los hace, están cansados a hacerlo los cantantes mexicanos, pero la diferencia es que, bueno, la diferencia es que, bueno, no saben montar Bad Bunny, se nota allí que están más nerviosos que el caballo, y, bueno, la recomendación es que no se lleven caballos a conciertos donde va a haber tan altísimos decibeles, o sea, la verdad es que el ruido era ensordecedor y, bueno, el caballo no lo tomó, perdón. No, que me da risa porque efectivamente sí, fue muy criticado precisamente porque el pobre caballo estaría aturdido, ¿no? Completamente. O sea, claro, se veía más aturdido Bad Bunny que el caballo, pero el caballo estaba aturdido. Fue criticado Bad Bunny y además acusado de maltrato animal. Claro, por PETA, por la organización que protege a los animales que son más humanos que nosotros. Bueno, puede ser, puede ser, pero bueno. Con respecto, regresando un poco al Oscar, recuerden que Ryan Gosling, el protagonista de Barbie, al lado de la hermosura australiana, Ryan Gosling va a estar interpretando el tema nominado al Oscar como mejor canción original. Uno de los temas de Barbie nominados al Oscar, te recuerdas que también está el de Billie Eilish, I'm Just Can, se llama la canción que va a interpretar Ryan Gosling en la ceremonia del Oscar de la Academia. Eso acaba de confirmarse esta misma semana y a través de mi cuenta roba victoricaoriginal en Twitter, en Instagram, en TikTok, vamos a estar haciendo actualizaciones a partir de hoy con respecto a las actividades que hay en Los Ángeles por el Oscar de la Academia, las actividades que hay en el Museo del Oscar que está ubicado ahí en Wiltshire Avenue, así que este es Wiltshire y Fairfax. Víctor y Bad Bunny está invitado para los Oscars que estoy leyendo que mucha gente comenta que va a estar en los Oscars, ¿es así? No sé. Oficialmente no lo sé, no sé si está invitado para los Oscars oficialmente para la ceremonia del Oscar de este año, no, estoy claro, lo que sí es que espero que no llegue a caballo y siga a caballo. Les deseo lo peor, sigue a caballo. Ay, vale, no seas así, bueno. En mi cuenta pueden ver también a Jimmy Fallon bailando el Puliki Tacatí, Puliki Tacatá. Es que Jimmy Fallon es un grifo ahí que no tiene nada en las caderas, no se lo pierdan, ahí lo mostramos ayer bailando el Puliki Tacatá, bailando un poco de merengue, un poco de música latina, el tipo se entiende. Estuvo en Telemundo, ¿no? Tengo entendido. Lo hace mejor que yo. Ah. Sí, lo hace mejor que yo. Víctor, estuvo en Telemundo, ¿es? Sí. Fallon. Sí, Jimmy Fallon, Jimmy Fallon, uno de los animadores más importantes de los Estados Unidos, de Norteamérica, un fan de la música latina. Ok. Sí, mira, te consultan por aquí. ¿Qué me consultan? No sabes que es verdad que Madonna escupió al público. Oh. Sí, es verdad. ¿Qué le pasó? Bueno, no sabemos que está consumiendo Madonna, pero fue un escupitajo. De hecho, voy a publicar, voy a publicar la imagen de esto y no la quise publicar porque la verdad es que no sé qué hace. no lo haga, no lo haga. Sí, no lo haga. No me va a quedar, pero a Madonna le quedó horrible. Mira que, si a mí me dijeron que no le ha quedado tan mal, pero no horrible, horrible, de verdad, horrible la imagen de Madonna escupiendo ahí. Voy a subir un escenario y ahorita para que vean esa escena. Estaba en un concierto, estaba en un concierto. Estaba en un concierto. No recuerdo exactamente dónde, ya voy a averiguar, dónde fue que Madonna, para que, creo que sería en Houston, no recuerdo. Bueno, no importa, no importa, pero si lo vas a publicar, lo vas a investigar y vas a publicar la información como es. Se hizo viral, en Sacramento, en Sacramento, California, lo escupió, escupió ahí en la tarima y luego y luego mojó, o sea, le lanzó el resto del agua al público que tenía enfrente. Un poco como pasó con Peso Pluma, que tenía alguien que lo jaló por la pierna, por el pantalón, o le dio en la pierna y él le lanzó el agua así y se fue. Maltratando al público. Bueno, Madonna, no esperábamos que después de tanto tiempo la íbamos a ver en una actitud similar, pero ahí escupió. No sabemos si le cayó a alguien en la cara, pero tenía público de los lados del estrés donde estaba. Que es agradable, que es agradable. Absolutamente. Bueno, mi amigo, y gracias por el contacto, como siempre, todos los viernes conversando con Víctor X, a veces polémico, a veces no tanto, a veces tranquilo, relajado. Nunca polémico, nunca polémico, siempre bendiciones, queridos amigos. Queridos. Abajo Maduro y abajo Bad Bunny. Acuérdate que eso tiene doliente, lo de Maduro. Oh, ya ves. El muerto tiene doliente. Dicen por allá. El de Bad Bunny tiene doliente, así que bueno. Mi amigo Víctor, gracias por conectarte como siempre. Fuerte abrazo, brother. Seguimos en contacto. Bueno, nada, vamos a estar pendientes siempre de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo con mi amigo Víctor X. Gracias. Feliz día. Víctor X.